2 de septiembre, Beato Bartolomé Gutiérrez, presbítero y mártir, martirologio romano, en Nagasaki, en Japón, Beatos Bartolomé Gutiérrez, presbítero, de la Orden de Hermitaños de San Agustín, y cinco compañeros, mártires, quienes, por odio a la fe cristiana, fueron sumergidos todos ellos en aguas sulfúreas hirviendo y después arrojados al fuego, 1632. Fecha de beatificación, fueron beatificado por Pío IX el 7 de julio de 1867, son sus compañeros, Beatos Presbíteros Vicente Carvalho y Francisco Terrero, de la Orden de Hermitaños de San Agustín, Antonio Isida, de la Compañía de Jesús, Jerónimo Jo, y Gabriel de la Magdalena, religioso de la Orden de los Hermanos Menores, nació en México en 1580. Fue bautizado el 4 de septiembre de 1580 en la parroquia del Sagrario Metropolitano. Muy joven entró en la Orden de San Agustín. Hizo su profesión religiosa el 1 de junio de 1596. Siguió sus estudios sacerdotales en el convento de Yuriría, centro de estudios floreciente y alejado del bullicio de la capital. Una vez ordenado sacerdote fue trasladado al convento de Puebla. Pidió a sus superiores ser enviado a las misiones de Filipinas. Sus compañeros, en broma, le decían que no podría soportar las penalidades de las misiones, pues era muy obeso. Tanto mejor, respondía con gracia, así habrá más reliquias para repartir cuando muera mártir, porque algún día iré a Filipinas y de allí a Japón, a morir por la fe de Cristo. Con fray Pedro Solís, viajó en 1605 a Manila, donde ocupó el puesto de maestro de novicios durante seis años. Por fin, en 1612, se embarcó para Japón. Allí ejerció su ministerio hasta que el emperador Taikosama expulsó a los misioneros. Bartolomé regresó a Manila, pero a petición de sus fieles, al cabo de cinco años pudo volver disfrazado a Japón, donde trabajó 15 años. Al fin, traicionado, lo aprehendieron, y después de muy crueles suplicios. Lo hicieron morir a fuego lento en Omura, el 3 de septiembre de 1632. Escribió una narración sobre los mártires de Japón en 1622.